...bajando, ¿no? El tema de la locura es muy amplio y no es un término demasiado adecuado para hablar con un profesional. Pero, ¿qué nos pasa con el Mundial, Santiago, a los argentinos? Y con la selección. Y con la selección. Yo creo que es un tema en general, o sea, que producen emociones fuertes, porque es una actividad que genera mucha emoción. Lo que pasa es que, bueno, es como nos manejamos más que nada con la sociedad. La Argentina funciona, Argentina y muchos países del mundo no funcionan como funcionan los pacientes graves, en el sentido de que hacen lo que tienen ganas y no lo que funcionan, porque tienen como, ¿cómo puedo decir?, mucho desorden interno a nivel psíquico. Uno lo puede ver desde afuera que no... Entonces, muchas selecciones tienen entrenamientos, tienen áreas de sostén emocional y psicológico. Eso puede ser una de las variables. Pero también se veamos cómo funcionan las sociedades, ordenadas. Sin una meta a largo plazo. Lo que tenemos es un tema más del ciclismo. Lo que importa es ganar, básicamente. Nos importa la meta, pero no hacemos bien las cosas para algo más a largo plazo. A ver, ¿y eso tiene vuelta rápida? Porque en realidad vos describiste a un país más que a un Mundial. Pero somos como miniconductas de nosotros mismos. La solución a largo plazo es mantener una coherencia en el tiempo. ¿Y por qué hablas vos de esta...? ¿Se puede hablar de bipolaridad en el sentido del argentino en pleno Mundial? Se puede hablar de bipolaridad, cómo cambiamos tan rápido de emoción, de acuerdo a un resultado. En el partido anterior estábamos totalmente bajonados porque habíamos perdido y este ya levanta un montón el entusiasmo. De verdad es una enfermedad crónica grave, pero lo que sí se puede hablar es cómo cambia el ánimo de acuerdo al resultado. Y en realidad uno tendría que tener como más templanza para poder tomar de forma más armónica tanto las cosas buenas como las cosas malas. ¿Y esa templanza que no tenemos, nos afecta en todos los aspectos de la vida o es solamente cuando juega la selección? ¿Se entiende la pregunta? Sí, en todas las cosas de la vida. La selección que genera es una emoción positiva porque tenemos como un lado en común, ahí compartimos como valores, como Argentina. Ahí dejamos de lado las diferencias. Ahí dejamos las diferencias de lado, más allá de que uno puede estar de acuerdo con uno o con otro. En ese momento es como un alma colectiva. Después se arman las miserias a nivel interno, pero eso creo que es bueno porque la solidaridad y compartir un objetivo hace que uno vaya para adelante. El tema es que somos medios inmediatos, no podemos hacer eso para adelante, mantener en el tiempo la misma coherencia. Santiago, hablábamos hoy con Cecilia de la pasión y hablábamos también del fanatismo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Ya los griegos hablaban de la pasión como una emoción, que en el fanatismo se arroja lo que sería como un desorden emocional. Espera, vamos a la pasión. Es una emoción. Es una emoción y es buena porque es transitoria, genera endorfinas, no hay consecuencias. Lo que es fanatismo es una visión como muy dogmática del mundo. El dogmatismo genera felicidad y uno tiene que tratar de ser como flexible, como un aparato psíquico. Y lo que a mí me parece es también lo que uno tiene que aprender, tanto en la selección, en nuestra vida cotidiana, es cómo podemos hacer para que la emoción nos lleve puestos y tratar de hacer lo que funciona, no lo que a uno le parece que tendría que hacer. Hay emociones, vos dijiste que es una emoción buena, positiva. ¿Hay emociones positivas y hay emociones negativas? Técnicamente todas las emociones son buenas porque informan. Sí, pero cuando la emoción es muy alta te destaca la capacidad de ser lucida en la intervención que vas a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, explicaros un poquito mejor. Vamos a un ejemplo con el tema del partido. Cuando me tiran el gol, uno ve cómo los jugadores se desordenan. Esto es un desorden psíquico porque hay una frustración que genera un gol. Esto hace que el sistema de alarma, es que se mueven, están desordenados. El técnico hace así, va, viene, tira órdenes. Esto es porque la emoción está muy fuerte. Uno se pone a ver como técnicamente para dar la intervención justa, vos no tenés que tener una mente tan emocional. ¿Y eso se trabaja? Y eso se trabaja, sí. Ahora, qué increíble, ¿no? Pero se trabaja con tiempo. No se trabaja de forma inmediata. Es como una disciplina que se va haciendo a lo largo del tiempo. Hace muchos años sacaron un libro ultraconocido que es Inteligencia Emocional. A partir de ese libro se armaron como formas y protocolos de trabajo. Por ejemplo, INECO tiene un área de alto rendimiento. Hay investigaciones como uno le puede dar a las selecciones, o a los deportistas, si hablamos de deporte, como también a la población normal, cómo vos podés generar habilidades con el tiempo para regular su ánimo, que serían desde evaluaciones neurocognitivas para ver cuáles son las fortalezas y reforzarlas, y las debilidades también para mejorarlas. Pero si yo he vivido 40, 50 años así, ¿qué voy a cambiar ahora, dice el señor o la señora? Sí, eso también es como una forma de resistencia. Comodidad, dices eso. Comodidad también es una variable porque cuando vos vas a cambiar algo, necesitas esfuerzo, le tenés que ponerle en voluntad. Por ejemplo, si vos tenés, hablamos así de juego, más allá de que uno no es especialista de deporte. Hablemos de fútbol. Pero se manejan los sistemas. Vos podés ver un sistema como ese de la selección, pero también lo podés hablar en un sistema si tenés una empresa de 50 personas. Todo tiene un orden, todo está calificado, siempre tiene que haber un líder. Vos tenés que tener como un valor en el fondo que sea más importante que el resultado. Por ejemplo, ganar un mundial es una meta, pero tiene que haber algo de fondo que a vos te haga tratar de hacer esfuerzos para acercarte a la meta. Y siempre es un valor, es algo que trasciende la meta. Uno tendría que preguntarse la selección, qué tipo de valores ellos consideran que son importantes. Hable la selección más allá de que uno no lo conoce, porque también cuando viene un paciente, una consulta, vos le preguntás a ver qué es lo que no te gusta de tu vida, cómo querés ser mejor persona, qué tendrías que estar haciendo. ¿Y qué te contestan? Estar más conectado con mi familia, sentir más placer, sentir gratitud, hacer las cosas bien. ¿Y qué intervenciones se pueden hacer para lograr eso? Primero habría que hacer, es como una evaluación de lo que pasa, ver cuáles serían las variables problemas y proponer un plan de trabajo que se obtenga en el tiempo. Hoy decía Cecilia que hay como comodidad. Vos tenés una forma de tu mente de funcionar, y más, pongámosle personas que han sido exitosas o son exitosas, cuando alguien viene de afuera a sugerirles algo, hay como un estado de, si querés, de soberbia, narcisismo, rigidez psíquica, que no toma mucho las intervenciones de otras personas, esto es en general, y no deja haber un cambio. Es como del otro de afuera tiene más perspectiva para ver qué pasa. Bien. El tema del mundial, ¿lo podemos relacionar de alguna manera con las cuestiones económicas en nuestro país, que fluctúan todo el tiempo, ahora fluctúan en lo bajo, lamentablemente, y esto genera también estados de ánimo que son a veces muy complicados? El mundial, para mí, la connotación emocional es positiva porque genera como un arma positiva que más allá de que uno pierde, pongámosle que perdemos el sábado, el tiempo que vamos a estar con ese malestar va a ser breve. Para algunos. Pero para la mayoría. Yo nunca he tenido ningún paciente que venga porque se deprimió por el mundial. O sea, 15 días después del partido nunca recibiste a nadie. Menos, menos. Salvo que esté dentro de la selección y haya alguno deprimido para hacer consultas. Perdóname, ¿recibiste alguna vez a alguna persona en alguna situación similar, por ejemplo, por un partido, por un resultado? No. Como motivo de consulta... No se llega. No, no. Puede venir alguien que se dedique a un deporte y que se sienta deprimido o no se sienta... Está bien. Pero por motivo de consulta quedamos afuera de la selección. No, no cumple criterios de psicopatología. Correcto. ¿Por qué? Porque te vas rápido de la situación. Porque a la identificación masiva no es que te identificas con algo personal tuyo. Perdemos el sábado, ganamos, nos dura poco la emoción. Lo que sería ansiedad y economía, que me decías, eso se mantiene más en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo haces a diario y te atenta contra una vulnerabilidad tuya o potencial amenaza. El mundial es un, para mí, es un competidor fuerte del estado de ánimo. Si la está pasando mal la gente, por ejemplo, preocupado por el tema financiero, te da un poco de aire fresco. Porque también muchos de los seres humanos nos ponemos nerviosos o nos alteramos emocionalmente por el contexto. ahora con el mundial es el tema principal de comunicación y lo que estás hablando. No te genera preocupación. Hasta te distiende de alguna manera, aunque no estés de acuerdo con lo que está pasando. Es una ganancia emocional, más allá de que vos puedas pasar en una hora muchas emociones. Después te desconectás, no te quedás prendido. Pero te compite con otras emociones que podés estar pasándolo mal por temas, si querés, económicos, sociales. ¿Y cómo influye la cuestión económica? Es decir, ¿ustedes detectan en la población que la cuestión económica lleva a las consultas, por ejemplo? Como motivo de consulta, en sí mismo no, pero dentro de una constelación de problemas el tema finanzas aparece. ¿Y de qué manera? De que es como una preocupación. Ya sea porque hoy día te está faltando para cubrir tus necesidades básicas o porque tenés miedo o amenaza potencial de que no te alcance o que te despidan. ¿Y cómo se trabaja eso? Porque a lo mejor hay gente que está mirando ahora y está en una situación así, con miedo a perder el trabajo, gente despedida, gente que no le alcanza. ¿Cómo se trabaja eso teniendo en cuenta que hay tantas variables? Se trabaja como se trabaja cualquier problema que tenga que ver con emociones. Las emociones se manejan y se regulan con nuestros mecanismos internos. Más allá del mundial, de la economía, de que me deje una novia. Se maneja con, si querés, como entrenar a tu cerebro, tener una disciplina psíquica de no usar mecanismos que te empeoren. La preocupación como mecanismo no es de buena calidad. La preocupación, ponele, que vos estás preocupado porque no sabés cómo vas a pagar el mes que viene una factura o porque en tu trabajo echaron a dos personas y uno piensa que está haciendo la tercera persona potencial. Maquinarte como preocupación lo único que hace es violentarte emocionalmente y no te deja tener una visión clara. Clara es sin emoción. No te deja que tu emoción baje para que vos puedas hacer una acción coherente con resolver el problema. A ver, Santiago, yo te entiendo, pero es muy difícil. Vos diste un ejemplo. Y acá también hay un tema que es muy difícil porque toda cosa importante que nosotros podemos conseguir en nuestra vida se hace con esfuerzo y trabajo. Inclusive entrenar el cerebro. Si uno supone que uno va a poder manejar, por ejemplo, preocupaciones, que es un síntoma más que frecuente para todo ser humano, si uno considera que lo va a poder regular aprendiendo un mecanismo o ponerle distracción, vos estás acá y tu mente está charlando. ¿Sí? Y no te das cuenta porque viste como los dibujitos que aparece un globito que te habla. Eso es una preocupación. Yo puedo estar en un lugar y mi mente me charla. Yo podría enseñarle a alguien que se dé cuenta que está hablando consigo mismo que es un tema que le produce ansiedad, que lo sienta acá en el cuerpo y que le consume 10, 20, 30 minutos y uno le dice cada vez que te venga el pensamiento y vos te das cuenta que te distraes, bueno, focalizate en el vaso. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se va a focalizar en el vaso pero al rato la mente lo va a secuestrar de vuelta y va a focalizarse en el vaso. Ahí ya estás requiriendo un esfuerzo psíquico alto y como la recompensa no es tan rápida, ¿por qué? Porque vos tenés que hacer un esfuerzo grande volvés al burbujeo. ¿Me explico? Sí. Lo que uno tiene que... Al pajarito que te jalada al cabeza. Al mecanismo que tenés porque tu mecanismo te tranquiliza. Lo tenés incorporado, es un mecanismo viejo, es tuyo. Aprender un mecanismo nuevo que consume mucha energía psíquica y muchas veces los seres humanos, donde yo también me puedo incluir, no invertimos el tiempo necesario para cambiar. Pensamos que cambiar que se da un día, dos días, dos meses, tres meses. Ahora, Santiago, por ejemplo, es típico, digamos, una persona que se preocupa, que puede perder su trabajo, que efectivamente, la mente todo el tiempo le esté recordando eso, se va resignificando, porque voy a perder el trabajo, porque si pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar en mi casa? Y un pensamiento va atrayendo al otro y un pensamiento va atrayendo al otro. Ahora, si me pongo, como decís vos, a tratar de centrar mi mente en otra cosa para eliminar ese pensamiento, ¿no corro el riesgo de sentirme culpable porque debería estar preocupándome por lo que me pueda pasar? ¿Se entiende la pregunta? Sí, porque la mente funciona en contra del sentido común, básicamente. Nosotros somos animales verbales, para llamarlo de alguna forma. Cuando uno nace, empezamos a decir, a hablar de las cosas que hay en el mundo, almohadón, cámara, me siento triste, eso lo hacemos, pero después, lo que es todo conducta abierta que vos lo podés escuchar, empezás a hablar para vos mismo. El hablar para vos mismo son los pensamientos. Lo hacemos desde chiquitito y esto va aumentando en el tiempo, la gente que charla mucho con ella misma tiene trastornos emocionales, ¿por qué? Porque no es efectivo. Y acá también hay un tema tan cultural. Uno considera que si yo me preocupo mucho, estoy buscando una solución para salir del agujero donde estoy enterrado. Es hasta un valor que tenemos. Es un valor porque consideramos que funciona así. Pero si vos metás en un agujero, en un pozo, por ejemplo, en una situación difícil como perder el trabajo, maquinar, terrumiar, te entierra más. Es como que vos decís, la herramienta que yo tengo para salir de mi sufrimiento, por ejemplo, de mi tristeza porque no tengo trabajo, es maquinarme todo el tiempo y vos enterás a buscar explicaciones. Te voy a decir, bueno, no tengo trabajo, está difícil, me echaron por no sé qué, bla, bla, bla. Lo que hace eso es que vos no hagas una acción coherente con resolver el tema. Buscar trabajo, pedir un amigo, pensar un microemprendimiento, pensar que tenés cierto trabajo para vivir cierto tiempo, son como alternativas, la mente va buscando otras soluciones, pero como somos personas verbales, con pensamiento, y porque consideramos que nuestra mayoría realmente es el cerebro, nuestros pensamientos, nosotros como que exageramos con la utilidad de la intervención. La intervención es el pensamiento. No, no puede decir que pensar es malo, lo que es malo es pensar como única solución de problemas, y ahí se va armando todo uno en rojo. Ahora, ¿ese pensamiento no nos lleva a veces a encontrarle la solución al problema? Hay investigaciones, uno de los principales representantes, se llama Dugas, que es un canadiense, que él encontró que había un sesgo, una alteración, en la gente que connotaba positivamente la preocupación. A ver, ¿cómo es eso? Hay gente que dice yo estoy acá, pongámosle que es una persona que haya tenido éxitos en cualquier área de su vida, pero que uno diagnostica que se preocupa mucho porque está todo el tiempo burbujeando, esta persona va a atribuir que llegó donde llegó porque se preocupa mucho. En realidad, llegó donde llegó porque además de preocuparse debe hacer cosas, pero preocuparse te genera malestar, le está sacando creatividad y eficiencia al pensamiento. Pero, estas personas le dan un valor sobre evaluación del pensamiento. Te hago la última pregunta, la más difícil de todas. Vos ya hablaste de esto, pero te hago la pregunta en concreto. ¿Cómo entrenamos nuestra mente cuando nos damos cuenta que evidentemente hay algo que nos molesta de nuestra mente o de nosotros mismos? Además de... Sé que es largo y que en realidad se necesita tiempo y aprender, pero dos o tres tips. A mí me parece que una de las cosas principales que uno tiene que aprender es de chiquito, que tiene que ver con educación, con valores, con tratar de disciplinar nuestra mente a cómo la gestionamos con emociones, aprender de la frustración y tratar con mecanismos de entrenamiento. La mente se entrena, básicamente. Se puede entrenar de muchas formas, pero siempre uno ve como que no hay dispositivos que uno pueda decir, bueno, acá voy a hacer un poco de prevención, voy a ir a yoga, voy a tratar de darme cuenta de que pensar no es muy útil. O sea, pensar en el sentido de enrosque mental. Sí, uno tiene que pensar. Y lo que hay que tratar de entender también es que uno necesita evaluar cuáles son las debilidades que uno tiene y que hay siempre una herramienta para tratar de potenciarlas. Lo que más cuesta es aceptar que uno tiene una dificultad y hacer una acción y comprometerse con esa acción y mantenerla en el tiempo. Siempre es muy interesante hablar con el licenciado Santiago Pistone. Te agradecemos mucho y bueno, nos has ayudado a pensar, pero también nos ha ayudado a no enroscarnos con el pensamiento. Algunas veces cuando el pensamiento se enroge es un tema más experiencial porque uno tiene que darse cuenta de su propia mente cuando uno habla del pensamiento. El pensamiento es útil. El tema es que si lo hacemos en el texto se transforma en un problema. Claro. Santiago, gracias. Muy amable. El licenciado Santiago Pistone charlando con nosotros en el próximo bloque. Ya está la gente. Vienen a hablarnos de lo que va a ocurrir en el teatro.